hola qué tal todos bienvenidos de nuevo oxígeno no incluido vamos a continuar donde la dejamos vamos a cargar la partida vamos en el ciclo 18 creo que mire la verdad no mire la cansa mirar pero bueno vamos a ver qué tenemos para el día de hoy creo que estamos haciendo lo que es el depurador de agua aquí ya se cargó rapidísimo bueno está pausado vamos a empezar a analizar un poco que tenemos aquí para construir aquí estamos empezando la construcción de lo que es la planta eléctrica tenemos cuatro generadores manuales y unas cuantas baterías de las grandes tenemos un duplicante que está a punto de salir vengan veremos a ver qué duplicantes tenemos aquí hay uno de aprendizaje 3 interesante pero la fuerza este es un debilucho los vasos fojos o sea flojos aprensivos ya que este duplicante aprensión no puede atender los enfermos bueno interesa criar aún no tenemos ningún criadero así que pues no creo que sea mucha utilidad estómago a prueba de bombas o sea que este casi no le da efectos bueno este está perfecto bueno me suena me suena a ver este tiene amabilidad y este es que ninguno tiene aprendizaje lo mejor es aprendizaje porque así aprenden mucho más rápido y se desarrollan más como duplicantes yo creo que vamos a ir con este es hacer nuestra primera labor del día listo un nuevo duplicante nuevo amigo tenemos una dos tres cuatro cinco camas esto que está porque no tiene corriente vamos a ver qué tal está el sistema eléctrico vamos a que está pausado entonces no están generando corriente y bueno sigamos analizando por acá qué tal va la comida de comida estamos graves de comida porque no tenemos corriente vamos a poner esto en prioridad 8 y necesitamos corriente y vamos a ponerlo en prioridad también vamos a subir un poco que dice acá umbral de recarga baterías están al 100% las baterías y no van a ser en nivel 7 porque estamos comida urgentemente a dar el estrés ok están súper estresados hay que poner esto que trabajar acá vamos a ponerlo rápidamente bueno esto está un poco cargados de trabajo hay que desestresarlos bueno también que poner otra mesa de estas más corriente ya empezamos a ver los líos en estos a ver este es alto rugby y ascan estos equipos son los primeros que van a tener que desestresarse este lugar de construcción bueno esto no es nada generación de oxígeno insuficiente que trazamos de oxígeno bueno como pueden ver ya cuando la colonia se empieza a expandir empieza a ver muchos problemas así que bueno vamos a ver vamos a ponerlo suavecito empiecen a hacer sus trabajos suavemente y vamos a ver qué podemos hacer necesito que éste se vaya urgente luzcan lincei cuál es la que tiene el estrés alto en 6 eso y el estrés tiene que llevar a 0 bueno ahí está no no se acabó la corriente necesito que se mueva acá eso eso lincei pero no se voy a trabajar bueno esto va a poner también en prioridad esto no se puede poner en prioridad vamos a ver si prioridad 9 no se puede ruby no necesito que esto vaya para lincei ascan bueno vamos a ascan ascan está haciendo ejercicio y este se lo vamos a asignar a otro eso eso es perfecto qué tal eso que va bajando un poquito el estrés si quitamos otra mesa de estas pero también quitamos esto pero bueno concentramos en bajar el estrés y subir la comida es que hay mucha contaminación por eso también esto se está produciendo que es cuál es el problema no nos están produciendo bueno manejar y eso que son apenas apenas tenemos que siete duplicantes cuando tengamos 100 va a ser realmente un problema grande 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 a ver qué tal esto está por acá aquí vamos a construir los baños el estrés que pasó con las campores se me fue vuelve acá otra vez por acá más canas can no sé tienes harold no pero yo no quiero que dejar los mega para acá harold es el que tiene que venir a ascan se llama así ascan que otro tiene el estrés alto ruby tareas y investigación seleccionada bueno vamos a dejarlos descansar un poco de investigación para que empiecen a despejar un poco este lugar vamos a fregar esto no a fregar no va a recoger todo esto que aquí hay mucho reguero mucho desorden y estoy vaciando esto ya se está empezando a llenar este hay que pasarlo hacia acá contanería vamos a poner esto mirando hacia el otro lado que es que se gira con la ojo eso y esto lo vamos a empezar a romper vamos a demoler esto y a poner unos cuantos bloques pero cuando demolan eso vamos a hacer estrés comida la comida me está preocupando necesitamos que no están produciendo comida porque no están produciendo comida así que también un reguero bueno si no tenemos comida vamos a tener que matar este bicho a ver atáquenlo todos y lo vamos a utilizar de comida lástima yo quería hacer una pequeña granja de estos bichos pero bueno vamos a matarlo a ver si nos almorzamos ya que no hay comida combate listo todos están en combate escasez de comida listo recojan eso ya ya hay poquito comida 1600 de comida pero tenemos que empezar a plantear una granja o algo parecido entonces yo creo que bueno vamos a empezar que por acá el estrés cuál es este que está acá ascan listo sigue bajando eso el estrés porque si no se me van a morir de estrés lince y es la bueno después sigue ruby y después va a seguir el insight eso entonces investigación bueno recojan esto bueno ahora sí vamos a empezar a acelerar un poco más esto ahí están construyendo están limpiando esto comida hay no están almacenando la comida aunque pasa con esto no sé si está aspirado y todo línea trabajo llegó un nuevo aplicante así que vamos a mirar qué trabajo lo podemos poner a hacer hay que salir pero tenemos a gian que le gusta hacer a gian es un ayudante de cocina asistente de investigación ayudante de cocina a ver algo que tenga que ver con cocina por acá estudiante de cocina bueno acá de algo te va a poner a gian que le gusta la cocina esto y ayudante no tiene ya no ya está puesto listo ahora gian auto priorizar que esto que es saber las prioridades de los aplicantes se pueden ser cambiadas manualmente bueno bajando así por ahora ya vas a convertir en un cocinero experto ver con esta llegada es ya te has convertido en la cocinera de nuestra colonia un aplauso para ella y vamos a seguir viendo que por acá construcción el estrés bueno ya bajo un poquito el estrés vuelve a subir ascan y lo vamos a asignar para que vuelva a ir hasta la que lo llevemos a nivel 0 comenzar descanso en 20 y terminar cuando usted en ceros listo hay que construir más de estos pero bueno vamos por partes ya recogimos esto no nos están recogiendo esto vamos a subirle un poco a la prioridad esto que me están tiene la cocina muy sucia en realidad hay demasiado agua en la cocina así que vamos a recoger eso rápidamente esto ya lo recogieron así que vamos a construir esto por acá vas a poner uno de estos es también necesito en prioridad 9 porque esto se va a empezar a llenar de agua aunque me gusta de romper estas escaleras antes de eso bueno si rompamos estas escaleras antes no no me construyen esto vamos a demoler una así una no y está eso para que se puedan subir no sé si espero que no sea que ninguno se me quede ahogado allá abajo y sigamos mirando por acá a ver qué tal van cojan esto la casa está por acá bueno hay mucho que hacer a ver comida otra vez estamos graves de comida pero la van producen desde que tengan para producir no hay problema que está muriendo de hambre ahora y esto que no es comida pues si tienen hambre porque no lo comento bueno que más acá sin tarea de investigación yo sé que no hay tarea de investigación pero es que necesito otras prioridades ascan siga bajando el estrés y se está produciendo esto por acá bien bien el oxígeno estamos algo graves de oxígeno hay que recoger todo esto que me está llenando de aspirar 9 prioridad 9 prioridad 9 que me limpien esto eso si la comida pero es que aquí comida regada no no están haciendo comida voy a tener que hacer otra cocina permitamos corriente se empieza a tornar algo complicado realmente complicado bueno vamos mirando hacia los lados a ver dónde podemos podemos ir a romper hacia acá y recoger esto como comida y matar esto que no sé si esto me pueda matar los duplicantes sería un gran problema si los llegan a matar pero por lo visto aquí hay fruta esto es fruta fango raíz recolectar aquí hay bueno aquí hay tierra esto podemos recolectarlo si lo rompemos a ver el oxígeno bueno lo importante es que en las cuartos hay oxígeno bueno ya tenemos el estrés al 50 ya va bajando eso está perfecto este tubo está lleno y el oxígeno está configurado líquido todo esto solo aspirar eso que me recojan esos por eso es que no me estaban vaciando eso se me hacía extraño listo vamos a demoler este a ver que vengan me lo devuelven a uno eso y ahora vamos a demoler este eso y ahora este ven ven en prioridad 9 que lo demuelan y este de acá es que lo hago así porque si no se me quedan de pronto encerrados y no quiero que se me ahoguen vamos a ponerse por acá esto que es ya tenemos una estructura que es bloque de rejilla se usa como paredes suelo para no obstruye líquidos ni gases bueno esto lo vamos a utilizar para que el oxígeno se expanda hacia acá arriba eso listo que el oxígeno empieza a expandirse hacia allá y está recogiendo acá perfecto todo está funcionando como debería entonces vamos a ver esto por acá ya está comida inalcanzable porque hay comida inalcanzable se está produciendo la comida no se está produciendo la comida listo sí perfecto y vamos a ver qué más por acá no sé qué más podemos hacer es que hay tanto que por hacer pero a la vez no tenemos necesitamos la comida es prioridad pero no sé por qué no están cocinando bueno vamos a darle un poquito de prioridad esto vamos a ver qué prioridad tenemos vamos a construir esto en prioridad 6 para que tengamos aunque sea corriente un poquito de sobra y así podamos poner más cocinas desde que ninguno se muere de hambre vamos a mirar qué tal está el estado de salud de cada uno todos tienen comida lleno 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 si todos han comido estos no han comido ni esbet ni esto han comido aunque ni esbet debería estar investigando porque no puede hacer nada más entonces vamos a investigar qué vamos a investigar ya tenemos los baños sí hay que plantear los baños refuntenería mejorada bueno esto que tiene tubería de líquido aislada transporta líquido y mantener la temperatura bueno esto ahora no lo necesitamos sistema de aire bueno todavía tampoco me interesa mucho yo creo que la decoración no se me estresan tanto regulación de energía yo creo que va a ser importante empezar a investigar la energía entonces vamos a hacer acá a ver qué tenemos por acá si con esto podemos hacer un generador de hidrógeno vamos a empezar con esto vamos a hacer esto primero vamos a empezar a investigar lo que es el carbono y el hidrógeno para generar energía de manera industrial y después de eso vamos a investigar esta de acá que es el colador de carbono no este el electrolizador que lo que me hace es convertir el agua en oxígeno e hidrógeno entonces cuando separamos el oxígeno para alimentar todo lo que es todo esto toda la vista donde están viendo nuestros duplicantes y con el hidrógeno vamos a producir corriente entonces así matamos dos pájaros de un tiro vamos a ver aquí como se pueden ver aquí hay una gran cantidad de concentración de oxígeno yo creo que va a subir también la prioridad este a 7 me construyen esto para que se desparza un poquito más el oxígeno porque se están ahogando comida perfecto esto ya está funcionando bueno la tubería acá también no la hemos terminado de construir bueno es que hay tantas cosas pobres duplicantes están ahogando de tanto trabajo vamos a mirar prioridades oxígeno totalmente mal mal pero mal de oxígeno esto hay que terminar de soldarlo no lo terminaron de soldar así que vamos a tener que hacer una pequeña escalera para acá para que puedan soldar toda esta parte de acá y vamos a excavar por acá eso, inanimación, se me está ahogando uno donde, 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 pausa, pausa linsight, te estás ahogando no, muévete, muévete eh, a ver donde estás mover, acá, quédate acá porque se me está ahogando, rápido, rápido aunque inanimación es muerte por hambre no, linsight linsight, linsight acá expectativas decorativas menos 5 calorías salud, 96 inanimación es como así los combatientes quedarán incapacitados a cero de salud no sé que es inanimación pero bueno vamos a ver, vamos a seguir lo normal ya sabemos un poco se está ahogando o se está muriendo de hambre creo que se está muriendo de hambre esto si está en prioridad 9 prioridades la prioridad de cocinar yo creo que vamos a poner a cocinar a todos porque se nos está acabando la comida pausemos, pausemos, pausemos ahora sí proveer, investigar, operar, cultivar, cocinar es una prioridad para todos todos van a cocinar así cocinen feo no me interesa si cocinen horrible pero todos van a cocinar eso todos tienen su prioridad en cocinar por ahora que es lo que me interesa cocinen, vamos a ver que todos vayan a cocinar porque este se está muriendo pero de mucha hambre vamos a ver que más podemos encontrar por acá de comida ok, para recoger vamos a aspirar esto rápidamente en 9 eso, que recojan esto rápido inanimación linsa y me preocupa vamos en el ciclo 20 hasta ahora vamos en el ciclo 20 y ya estamos viendo los problemas de tanto de tanto volteo a ver, oxígeno esto también me está contaminando hay que recoger esto también en prioridad 9 todo esto que estamos acá agregado que lo recojan en prioridad 9 eso, la comida recojan la comida y si tampoco tenemos ya espacio para recoger comida, comida roca etnia necesito que recojan es la comida si va a haber muertos va a haber pronto muchos muertos si no recogemos esa comida semilla de alimentación produce, produce eso linsay produce la comida eso y ahora come eso, perfecto linsay ha comido vamos a ver ya no hay tenemos escasez de comida aún así necesitamos poner otra comedera vamos a hacer otro productor de comida uno de estos y vamos a poner energía vamos a conectarlo acá escasez de comida sigue habiendo escasez de comida voy a ponerle un 7 a esto a esta parte de acá que me la construyan rápidamente porque necesitamos comida bueno, ahí están produciendo comida, menos mal si, si como les comentaba los duplicantes pueden vivir solo de esto o sea, si comen barritas de gachas pueden sobrevivir y está hecho de lobo así les da diarrea pero la diarrea no es nada comparado con lo que puede pasar si no comen a ver si está construyendo si he hecho un destropicio bueno, te has orinado justo en la cocina vamos a fregar uy, esto se está poniendo terrible me está cayendo acá es la cima que esto tenga hueco acá voy a tener que quitar esto bueno, aquí hay que limpiar porque me están contaminando el agua limpien, limpien frieguen, frieguen no me contamines el agua recojan, recojan, recojan comido bueno, indignación otro que está que se muere y todos tienen bueno, hay que empezar a hacer los baños ay dios mi cabeza tantas cosas por hacer que no sé no sé a ver bueno aquí están construyendo la cocina no sé por dónde empezar mi colonia está hecha un desastre se están volviendo locos mis duplicantes limpien esto la comida es importante vamos a ponerla por acá hay que excavar esto se están ahogando se están muriendo de hambre mis pobres duplicantes no van a durar otro ciclo si sigo así construyen rápidamente esto produzcan energía y hagan todo a la vez sí, me siento como un dictador la verdad termina de comer hacer la comida termina, termina eso ahora me volví mexicano como pueden ver eso ya hay una batería ya están construyendo esto perfecto tienen para construir esto excavación inalcanzable ¿por qué? bueno ya está comiendo algo por acá al menos este ya no hay indignación han hecho estropicio bueno, estropicio sí tengo por todos lados acá también está que se... bueno, aquí está el estrés el estrés otra vez hay uno con super estrés 80% de estrés ruby ruby está muy estresada ruby corre corre tú quítate de ahí digitamos a ruby ve para acá ¿dónde está ruby? ruby se va a morir de estrés bueno vamos a ver el oxígeno ya estamos esparciéndolo un poco más este que tal está bueno ya hay más oxígeno algo respirable bueno tomemos aire vamos a ver investigaciones completadas sí ya podemos investigar otra vez ¿qué tenemos? hecho un estropicio bueno, ruby estaba que solinaba necesitamos que ruby se vaya directo a descansar eso ruby masaje masaje eso, perfecto vamos a investigar por acá a ver qué encontramos pongámosle esto sistema de aire y ya podemos ir planteando lo que es la energía un nuevo duplicante pero en este momento no me caería ni bien ni mal agricultura aprendizaje creatividad colon irritable podemos que necesitamos que vaya al baño respuesta al estrés comedor compulsivo y comida no tenemos pero nada así que ¿qué me recomiendan ustedes? inanimación otro que se está muriendo de hambre estamos escasos de comida y esto sí está produciendo comida vamos a ponerlo en continuo listo vamos a ver si está bien la electricidad si, ya está conectado a la electricidad faltas hacer esta batería que tiene esta batería que no la he construido la ofticiándose ¿quién se está ahogando? pausa, pausa se está ahogando van free vamos a moverlo hacia acá no se puede pasar no se puede pasar se está ahogando se está ahogando rápidamente esto rostro ya y esto también hay que demolerlo se me salgan a morir veo en mi futuro muchos muertos a ver les pausemos vamos a ver qué pasa eso es uy hay comida bueno eso es una buena oportunidad recojan esta comida has hecho un estrupicio de inanimación misbet es que estamos graves de energía esperando mena de hierro pero es que no tengo nada de hierro por ninguna parte de carbón aquí hay carbón ¿dónde había hierro? por acá teníamos más hierro bueno hay que ir a excavar más hierro esto esto ah que hierro pero por qué no lo recogen si aquí hay hierro tenemos hierro y no lo recogen está perfecto hiperter hipotermia está enfermito ¿quién lo va a atender? ah bueno Ascan hace las dos labores de atender y esto vamos a mirar ruby ¿cuál es el que tiene más estrés en este momento? ruby sí ruby pero ruby no tiene nada eso sigamos por acá inanimación uy como es más suave a ver si logro mejorar esto un poco estar un poco atareados a ver el oxígeno energía hay tanto por hacer construyame esto rápidamente sí la batería necesitamos la batería si traes la batería sería genial bueno aquí se me está continuando viendo esto la verdad creo que he hecho un desastre me he expandido muy rápido y eso ha sido un problema y eso que yo he evitado poner tantos duplicantes entonces vamos a ver si logramos que me construyan esto no sé por qué no lo quieren construir construyanlo vamos a poner en prioridad 9 entonces la batería pongan la batería por favor eso esto no tiene para poder construir esto tampoco y queda acá apenas se está produciendo la comida prioridad 9 prioridad 9 y han hecho nuestro piso si siguen yendo por acá es que el baño no sirve nadie limpió el baño porque hay otras prioridades bueno vamos a empezar a bajar todas las prioridades todo está en 1 listo todo es prioridad 1 así que no necesitamos nada la comida es prioridad 9 la construcción de esto es prioridad 9 y esto también es prioridad 1 listo ahora necesito que me construyan eso esas son las prioridades en este momento así que manos a las horas los quiero trabajando todos como relojitos que tal y aquí los quedamos también bueno eso también es prioridad 8 5 porque si no nos quedamos sin oxígeno estos también tengo que ponerlos como prioridad ruby 92 de estrés ruby bueno ahí está ruby tranquila relajada perfecto este está enfermito porque sale corriendo ruby se está muriendo también genial bueno ahí la batería ya casi está ha hecho un estropicio la economía está necesita camillas sin animación mejor dicho no va a durar mucho por ahora bueno ahí está produciendo comida necesitamos esto saquemos el otro duplicante porque igualmente vamos a necesitar un reemplazo para el siguiente que se muera veo muertos muchos muertos en mi futuro entonces esta batería ya está bueno dicho voy a cancelar esta parte de acá después la construyen eso después preocupense en construir esto que tengo acá si estas si son mis prioridades esto de acá estos dos de acá porque porque les cuesta tanto construirlo no sé por qué no quieren hacerlo construyanlo por favor medicina que tenemos en medicina fregadores bueno esto nos puede servir pero en este momento necesito que hagan la comida porque no hacen comida a ver estamos escasos de agua no tierra tenemos tenemos agua agua tenemos sí aunque un poco contaminada hay que ir más agua también comida inalcanzable no pueden tener comida más cerca y este está bueno pongámoslo más rápido a ver si hacen algo de comida producen comida no producen comida pero por qué no producen comida este porque no tiene energía y este por qué bueno este ya está produciendo comida igual me separa en el momento que tengan lista esta batería ya todo va a funcionar perfecto esperemos que sí otro estupicio bueno ya toda la base está orinada por todos lados no creo que mis duplicantes están muy felices pero bueno les tocó comer un poco de comida un poquito salada ya saben a qué me refiero a ver la batería eso llenan la batería la batería que esté cuando esté al 100% de resto no se me bajan de ahí ni por nada del mundo ahora vamos a quitar esto por acá debemos a demoler energía energía no esto es energía vamos a quitar esto de acá y vamos a poner el cable que dependan de esto que esto se alimenten de acá y esto solo va a servir simplemente para la investigación y para la generación de oxígeno ya sé que todos tienen hambre ya sé ya sé a ver este está hipotérmico que dice hipotermia menos 5 de aprendizaje por ciclo se va a morir de estupidez el proceso de sus pensamientos lento debido a la exposición del frío os tenemos es que está haciendo mucho frío vamos a mirar cálido templado está un cálido sistema pues está templado no sé por qué tiene frío ah bueno porque está mojado el suelo ese ha sido el problema oh oh se ha muerto sí se murió Nisbet genial tenemos nuestro primer muerto hay que empezar a hacer ya un no quería hacerlo pero tocó vamos a hacer un cementerio y vamos a ver cuál otro sigue para morirse es que vamos a recoger esto no quiero que se mueran más por favor no se mueran eso recojan todo esto que está mojado eso recojan todo lo que haya regado ya hay energía ya hay comida bueno ya se está produciendo comida un problema a la vez ya solucionamos el problema ahora vamos por los otros 20 entonces estrés alto ya sé que están estresados oxígeno bueno lo que más estresa un duplicante es que no haya oxígeno vamos a ver que hay oxígeno porque no hay oxígeno vamos a ver vamos a poner más terrarios un terrario por acá otro por acá otro por acá y otro por acá listo y vamos a ponerlos en prioridad 9 quitamos esto y vamos a buscar la prioridad prioridad 9 para este eso para este para este para este otro y para este listo entonces sus prioridades otro que se murió trabajos dominados Harold dominó el trabajo de mozo de carga o sea que puede ser ascendido creo yo vamos a pausar para tomar un poco de aire bueno ay lo saqué bueno si ya dominó el trabajo podemos ascenderlo ¿no? mozo de carga si lo haciendo ¿qué hace? Harold maneja el mensajero anulará los mozos de carga bueno y si no tengo mozo de carga proveedor pero bueno ¿qué tiene esta diferencia esto? nivel 1 los duplicantes con empleados a nivel de escena la decoración de coloridad ligeramente mejorada bueno eso es un poco difícil eso nivel 2 necesitamos más comida y más decoración genial nivel 3 bueno se me olvidan un poco están volviéndose exigentes hasta el hecho ahí tenemos un estudiante de arte pero no tenemos este no tiene trabajo no tiene trabajo bueno tú vas a trabajar como artista listo ahora el estrés está alto porque no hay donde comer no hay donde no hay decoración y no hay luz la luz también nos estresa entonces vamos a ver qué tenemos en decoración inmobiliaria no tenemos tenemos un bloque de hielo pero no tenemos hielo bueno vamos a investigar algo ¿qué tenemos en investigación? se está investigando esto en este momento bueno después de eso vamos a investigar algo de arte y de iluminación para que los duplicantes no se me estresen vamos a ver vamos a soltar también tengo ruby se está muriendo de hambre por acá había un pedazo de pollo sí entonces ruby vas a venir por esto bueno es que tampoco tenemos esto está lleno o está vacío se supone que está vacío así que vamos a poner prioridad 9 a ver si lo pueden recoger recojan esto rápidamente vamos a ver las prioridades prioridades no no salieron las prioridades ahora sí no aparece con prioridad pero bueno entonces vamos a recoger aspirar en prioridad 9 que me recojan todo esto de acá listo ahora sí despausemos y vemos que como está ya esta pequeña colonia están recogiendo están produciendo energía están produciendo comida si están produciendo comida no creo has hecho un estorficio otra vez bueno yo creo que ya vamos planteando ya los baños si no está ya antes bueno aquí hay una ducha letrina aseo vamos a poner un aseo dos aseos por el momento y esto necesita tubería bueno la tubería de trabajos dominados bueno penséme esto estoy ya pensando que si alguien se va a morir estoy dispensando el siguiente mensaje que me salga tu duplicante ha muerto bueno entonces va a entrar agua limpia se supone que el agua limpia la recogemos de acá y la llevamos por acá por aquí entra el agua sucia entonces el agua limpia necesitamos un puente tenemos un puente puente de líquido si vamos a mandar un puente por acá pero lo mandé al revés quitemoslo por acá que mandé el puente al revés eso me estresan un poco vamos a pulsar para pulsar más suavemente eso entonces vamos a voltear se supone que la entrada es que no me acuerdo como es la entrada bueno aquí arriba está la entrada es la parte blanca y la salida es la parte verde entonces otra vez fontanería esto no tuvo no un puente vamos a ponerlo al contrario eso la entrada es hacia acá y vamos a mandar todo este tubo por acá hacia acá arriba eso y por aquí van a entrar bueno va a entrar este baño agua limpia va a entrar este otro baño agua limpia listo ahora vamos a sacar el agua sucia por la parte de arriba hacia acá eso hacia acá vamos a mandar por acá y no sé vamos a mandarla yo creo que por aquí y que desemboque acá donde está la salida de agua no tenemos una salida de agua si acá está una por acá listo ahora necesito que también me construyan esto no sé si los pongo a construir esto quizás estalle quizás se mueran no sé que pueda pasar pero bueno vamos a que me construyan esto rápidamente no es que prioridad 9 es mucho se estresen vamos a ponernos en prioridad 5 todo esto va a ser prioridad 5 listo así 0 estrés la comida si sigue siendo prioridad esto ya puede ser también nivel 5 esto si lo necesito nivel 9 listo vamos a ver que pasa 12 me están muriendo de hambre otros 12 están muriendo mejor dicho y todos están orinando por todos lados no puedo creer esto tampoco lo he limpiado así que vamos a poner prioridad 9 a ver si el baño el baño también hace parte importante a ver si se mueren se mueren de una infección la infamadre porque están comiendo sobre lo que orinan aquí hay agua aquí hay de todo no mejor dicho soy un mal administrador en este momento no la verdad no sé que pasó íbamos muy bien hasta un momento que creo que cuando llegó Nisbet fue la que hizo todo esto habló mal de mí con todos los duplicantes y ahora no quieren trabajar como deberían vamos a mirar esto se está construyendo no se está construyendo informe de ciclo 23 vamos a ver generación de calorías 5400 estamos terminando 4800 bueno cambio de estrés el estrés está súper alto pero está demasiado alto y es porque no tenemos iluminación y no tenemos casi oxígeno entonces esto tampoco tiene corriente vamos a ver cómo está la corriente que gasta tanta corriente si esto está desconectado solo tengo estos equipos funcionando vamos a apagar la investigación deshabilitar instalación deshabilitar instalación listo vamos a ver por el momento ustedes no van a funcionar ahora solo 8 estropicios que tienen de orinarse por acá no pueden limpiar el baño tanto les cuesta y ahora se enfermaron genial y solo tengo una camilla bueno esto ya se está poniendo peligroso gérmenes que tal están enfermos sistema inmune al 86% se están enfermando ay dios bueno vamos a cancelar todas las constraciones y vamos a poner prioridades a ver esto por algo lo necesito esto tampoco esto tampoco esto si lo necesito que limpien esto no por acá está el pobre cuerpo la verdad no tengo tiempo de entrarlo lo siento pequeña nisbet eso te pasa por hablar mal de mi pero bueno entonces que tenemos por acá están recogiendo están construyendo es que en realidad no se me mueven por todas partes pero no veo que hagan nada será que no tienen espacio para construir vamos a poner almacenamiento vamos a poner algo más de almacenamiento aunque bueno no se porque el almacenamiento lo tengo ahí lo voy a cambiar por otro lado pero bueno vamos a ponerlo energía almacenamiento donde tenga almacenamiento por acá vamos a poner otros ese almacén está levitando así que vamos a quitarlo por acá listo vamos a ponerlo un poco más suave estrés alto hay uno que tiene el 100% de estrés y se va a morir de estrés que es ruby ruby eso y esto aquí no hay corriente vamos a ponerlo en prioridad 9 a ver vamos a ponerlo a otra velocidad que uno haga ejercicio y que el otro se relaje si perfecto no veo ruby comiendo hipotermia este se está muriendo de hipotermia el otro se está muriendo de comida bueno 4 se me está muriendo de comida creo que lo máximo que voy a sobre decir va a ser hasta el ciclo 30 por lo visto y es porque empezamos mal o empezamos muy bien pero hemos hecho tomado malas decisiones otro aplicante muerto a ver Gigan se murió no puedo creer Gigan es el más joven y ya se murió pueden creerlo ustedes a ver no sigue bueno hay que levantar a Gigan porque esto va así me mata todo lo que es la decoración vamos a ver la decoración esta es iluminación decoración lo que es rojo es todo lo que tiene mala decoración y miren lo que provoca un muerto de estos decoración menos 26 menos 27 tienen hambre los pobres a ver que tal esto no va a estallar todo definitivamente ay por dios ya tenemos dos muertos en nuestra ya solo nos quedan 4 duplicantes tenemos 4 duplicantes para hacer todos los trabajos que se hacían antes 3 bueno que bueno ya el baño miren el lado bueno ya el baño no va a estar tan ocupado ya hay menos fila entonces ya lo pueden utilizar mejor también falta bueno esto hay que limpiarlo hay que volvamos a analizar las prioridades energía si los duplicantes son muertos otro que se nos murió linside también se murió genial tenemos más muertos que vivos tenemos solo bueno y vamos a ver estos cuantos van a ver askan tiene también se murió harold también se murió todos se murieron no puedo creer quien sigue el siguiente en la lista de muertos vamos a mirar estado hipotermia decorativo salud estos cuatro van a sobrevivir estos van a ser los sobrevivientes van a levantar una nueva historia entonces vamos a hacer vamos a asignar esta cama va a ser para vanry esta va a ser para bundlet y esta va a ser quien está asignado esta cama bueno no se eso hoy tenemos solo cuatro duplicantes así que es más fácil mantenerlos se supone comida bueno vamos a limpiar esto fregar vamos a fregar toda esta parte de acá y vamos por ahora a sellar esto voy a poner esta puerta por acá aunque bueno se necesitan recoger esto es un problema y esto está durmiendo por acá porque aquí hay una concentración de oxígeno mucho mayor que abajo esa es la ventaja aunque este se está enfermando bueno pues hay uno que está limpiando vamos a cambiar los trabajos por el momento vamos a quitar operador este es minero si perfecto este es limpiador bueno hacen que es un limpiador excesivo que recoja todo esto si y va a aspirar también todo esto bueno ahí se están recogiendo la eliminación es lo que me está matando será que no pueden cocinar es que no hay cocinero aunque no creo que bueno es que tampoco hay energía tantos problemas a la vez me están matando bueno vamos a unir esto con esto para que haya el doble de energía ya que tenemos dos baterías una sin usar y la otra utilizándolo eso vamos a poner esto por acá y ya se murió otro genial ya es donde se me muere el otro ya simplemente perfecto ya mejor dicho mejor dicho voy a dar esta esta colonia por muerte vamos a empezar de de cero esta vez vamos a tomar mejores decisiones así que lo que vamos a hacer es lo siento muchachos fue un placer trabajar con ustedes pero ya han muerto entonces vamos al menú principal ok me siento triste he perdido 7 duplicantes pero bueno así es la vida vamos a empezar una nueva partida partida estándar comenzar partida lastimosamente hemos perdido todos nuestros duplicantes todos nuestros esfuerzos fueron en vano pero bueno así es la vida de los duplicantes corta pero doble entonces vamos a cargar espero que este tenga recursos más cerca la comida creo que va a ser una prioridad en esta colonia no se ustedes pero quisiera hacer algunas tumbas voy a hacer unas tumbas de ejemplo para mis pobres duplicantes que todos se han suicidado si se estudiaron porque se orinaron en todas partes y simplemente no dejaron donde dormir donde comer y se murieron de frío porque se orinaron encima bueno este tiene creatividad cocina agricultura aprendizaje no como estos son los 3 duplicantes los que podemos escoger los factores vamos a escoger los mejores que haya un aprendizaje por 20 vamos a ver bueno este había tenido 5 vamos a ver fuerza agricultura aprendizaje por 3 necesitamos un buen aprendizaje aprendizaje 5 narcoléctico se duerme en cualquier parte bueno no pasa nada es un buen proveedor o sea que este va a repartir mucho más rápido este está perfecto y tiene excavación ahora vamos con este este lo va a llamar bueno ya que vamos a ponerle un nombre bien chido dejémoslo así porque no se me ocurre nada en este momento este se va a llamar links este se va a llamar links eso vamos a ver este saquemos aprendizaje un aprendizaje 5 ya lo había sacado otra vez agricultura no necesito aprendizaje más aprendizaje no un aprendizaje de 20 lo volví a sacar y lo volví a pasar derecho bueno vamos a parar por este para que saquemos un aprendizaje bueno a ver 3 no que sea 5 3 todavía otra vez 3 menos 3 bueno eso ya es menor menos 4 lo malo es que va a tener que ir al baño muy seguido pero es muy espabilado excavación atletismo bueno vamos a buscar un 5 ahora el 5 me sale peor yo sé que se le puede pasar aprendizaje 1 no menos 2 de aprendizaje este es medio bruto este es debilucho no cocina no necesitamos en este aunque bueno la cocina sería un buen punto a favor aprendizaje 4 pero tiene muy debilucho no quiero que sea fuerte hábil que sea como superman no 3 este listo roncador bueno este le dejo un cuarto aparte donde dorme solito aparte de todos los demás para que no me los despierte tanto ahora construir intereses construcción bueno y construye mucho más rápido está perfecto ahora vamos con este creatividad aprendizaje un aprendizaje por 6 yo sé que sí me va a salir aquí un genio Nicola se llama el de este ay vi un 8 no pasé un 8 había un aprendizaje nivel 8 la he cagado a ver más no otra vez suave vamos suave este tiene 4 bueno agricultura aprendizaje ya casi salgo el 8 la próxima va a ser un 8 no 2 3 3 más 2 porque no me sale nada bueno cuando quiero comenzar el camino bueno me distraje y lo pasé un 8 no 3 de aprendizaje ya casi yo sé que puede salir uno bueno 6 de aprendizaje bueno es lo que más gastrofobia este duplicante no se fía nada de las artes culinarias o sea que lo puede cocinar perfecto y solo sabe aprender nada no vale la pena vamos a buscar otro última buscada el siguiente que me salga de nivel 5 para arriba los cojo sea como sea a ver no tiene aprendizaje 2 aprendizaje 5 2 todavía no sigamos buscando hasta que me salga el que queremos aprendizaje 5 color irritable o sea que va a ir al baño mucho más rápido o sea que todos van a ir al baño ah no este se dorme en cualquier parte este va al baño muy seguido y este roncador tiene sus mañitas pero bueno es patativas lucarias menos 55 perfecto agricultor constructor excavador bueno este se va a llamar ruby se llama no este se va a llamar vamos a ponerle shiro porque porque si porque es negro y no tiene nada que ver con el color pero bueno y este se va a llamar ponerle goku ya que tiene los pelos parados y ahora vamos a ponerle ahora si el nombre de la colonia vamos a llamar gamebots colony no se si lo escribí bien pero va a ser la número 2 espero que no hagan una número 3 o una número 50 puede pasar no se listo empezamos nuestra nueva colonia vamos a solo realizar tenemos a goku a shiro y a lynx son nuestros primeros 3 duplicantes de acá de acá que tal el oxigeno bueno estamos sobrados de oxigeno empezamos bien analicemos donde tenemos los recursos tenemos mena de hierro de cobre eso esta bien tenemos agua tenemos algo de comida por aca lo que no veo es nada de hierro y eso va a ser un inconveniente entonces yo creo que bueno vamos a dejarlo hasta ahí perdimos nuestra primera colonia era inevitable una mala administración no se quien habrá administrado esa colonia pero pues no tengo nada que ver ahí espero les haya gustado espero no los aburrida y nos vemos en el siguiente capítulo con nuestra próxima colonia no se Gracias.